Número 1. Your Name. ¿Qué quiere decir que una banda sonora sea la mejor? ¿Qué quiere decir para mí que esté en el puesto 1 del top 10? A lo largo de estos días hemos visto bandas sonoras muy bien producidas, donde las elecciones de timbre iban acordes con la trama, que tenían armonías y desarrollos motívicos preciosos y que estaban basadas en géneros que daban un carisma brutal a la historia a la que acompañaban. Cada una de ellas destacaba por una cosa, era la mejor en una cosa y así se había ganado el puesto en el top 10. La banda sonora de Kimi no Naoah, traducido como Your Name, no es la mejor en nada, pero es excelente en todo. Y es, para mí, la que mejor representa al género. Porque las bandas sonoras de anime son, en cierta manera, un género. Decía Yoko Kano que creía que había una gran diferencia entre las bandas sonoras de producciones de Hollywood y las de anime japonés. Porque las escenas se construyen de manera diferente y se exploran ideas diferentes. Justo de eso hablábamos en el vídeo introductorio al top 10. Convertir escenas que durarían unos segundos en macromomentos. Y por eso, aunque dentro de lo que hayamos visto hayamos ido del bebop al canto gregoriano, pasando por el tecno, trance y el pop, todas tenían un elemento en común. Algo que quizá no se pueda verbalizar fácilmente y que en ninguna se manifiesta mejor que en Your Name. Sin haceros spoilers, os diré que la historia podría esquematizarse simplemente a partir de los cuatro primeros acordes de Sparkle, la canción que he elegido para analizar. Está compuesta por un ostinato y dos voces que se persiguen y se imitan. Y es que en la película hay un ostinato, una especie de entramado que todo lo relaciona y a través del cual los dos personajes se conocen y pueden sonar. Él y ella, dos voces que se persiguen y se imitan. Y ahora entra el cantante. Pero antes de seguir analizando esta canción hay que hablar de muchas más cosas. A ver, la banda sonora está compuesta por el grupo Radwimps y tiene muchos enfoques diferentes. Tiene algunas piezas más de música de cámara como para agrupaciones de piano y cuerdas, que tienen más que ver con la parte religiosa de la trama. Tiene varias piezas de piano solo, más melancólicas. Y luego tiene una colección de piezas independientes de distintos géneros que usan para distintas escenas. Y por último, lo más importante, tienen cuatro canciones de J Pop que son la parte fundamental de la banda sonora y las que hacen que merezca la pena. Las cuatro son la exploración del mismo tema, es decir, que están basadas en la misma melodía pero tratándola de maneras diferentes. Esa melodía es esto. La primera de las cuatro canciones J Pop es la que abre el disco de la banda sonora y empieza así. Ese timbre viene de grabar una guitarra e invertirla, como si reprodujeses una cinta hacia atrás. Esa sonoridad aparece muchas veces durante la película porque... Y a ver, yo considero que esto no es spoiler pero podéis taparos los oídos y la pantalla os avisa cuando podéis volver a escuchar. Uno de los puntos fuertes de la trama es la exploración del tiempo y de si el futuro puede cambiar el pasado. El que la primera pieza del disco empiece así y la última pieza del disco acabe así. Ya, te encuadra la historia. Eso a nivel timbre. A nivel producción hay muchas veces que la música imita el montaje. Hay varios momentos importantes de la película en los que de pronto... Y luego se vuelve a la acción en otra parte o de otra manera y a nivel historia ocurre lo mismo. Bueno, pues esos cortes bruscos, tanto a nivel montaje como a nivel narrativos, los imitan aquí... Y aquí. Este tipo de cosas hacen de la banda sonora casi algo diegético, es decir, casi algo parte de la historia de los propios personajes. Tanto lo del timbre como esto de la producción hacen que no sean piezas J-pop intercambiables por cualquier otra pieza J-pop del mundo para conseguir otro efecto parecido. No, forman parte de esta historia, de esta película. Vale, a nivel temas, el tema principal de la banda sonora es este. Y es el que vertebra las cuatro canciones de J-pop. Vamos a escuchar la primera. O sea, lo que hace la voz es esto. Y lo que hacía el piano antes era esto. De la segunda canción J-pop, el estribillo es este. Que de nuevo es el mismo tema. O sea, está basado en estas cuatro notas. Do, Re, Mi, Sol. Primero repite el Sol varias veces. Y luego hace una bajada Mi Redo. Esa es la esencia del tema. Antes hacían lo mismo. Lo que pasa es que en otro tono. Simplemente añade... Simplemente añadían el Mi al final, pero hacen lo mismo. Sol, 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 Sol y luego Mi Redo. Luego la tercera canción J-pop también está basada en este tema. Pero esa nos la dejamos para el final. Y vamos a la cuarta. Ahora algo ha cambiado. La melodía hace esto. Y eso no es exactamente lo mismo que antes, pero está basado en lo mismo. Antes repetía el Sol varias veces y luego hacía Mi Redo. Pero ahora hace primero Mi Redo y luego repite el Sol varias veces. Y ahora los que os hayáis tapado los oídos antes os los vais a querer volver a tapar. Esta canción es la última del disco y la última de la película. La música nos dice que al final las cosas han cambiado. El tema se ha reordenado en el tiempo. Este es el tema que tenía que haber sido. Y el que ha estado sonando durante toda la película estaba mal, estaba desordenado. Bueno, pues con toda esta información vamos ahora a analizar Sparkle, la tercera canción. Como ya dijimos al principio, empieza contándonos la historia de los hilos y de los personajes de esta manera. Y ahora entra la voz. Si os fijáis ha hecho una reducción del tema. Antes hacía esto. Pero ahora empieza directamente en la segunda nota de la melodía. Se salta el Sol y empieza directamente en el Mi, pero sigue manteniendo la bajada y la primera nota la repite varias veces. Continúa haciendo esto un rato, cogiendo este tema reducido y variándolo un poco. Y por fin llega a una especie de preestribillo, donde coge el tema ya sin reducir y añadiendole una nota de paso. Y ahora lo que viene es lo que yo justificaría como estribillo, aunque no cante la voz. Pero es que la estructura de la canción es un poco rara. Y de nuevo ese estribillo es el tema, es el Sol, 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 Mi, Re, Do. Lo que pasa es que un poco adornado. O sea es que a mí me parece que esto es la leche. Es magnífico. Pero utilizando el mismo tema es capaz de hacer cuatro piezas J-Pop buenísimas. Enlazadas a aspectos de la trama a través de lecciones de timbre y de producción. Y hechos de tal manera que cómo trata el tema en la pieza 4 nos habla de cómo acaba la película. Your Name fue un boom el año pasado y le quitó al viaje de Chihiro el puesto de peli de anime que más había recaudado. Y yo creo que esto habría sido imposible sin esta música y cómo encaja y empuja y matiza la trama. Y es que aunque algunos penséis que no, a veces, sólo a veces, pero a veces algo se hace popular, famoso, conocido y querido porque es bueno. Además de comercial. Y no he hablado todavía de una cosa, que es cómo la tercera canción encaja con la escena en la que sale. Dicen que el director, Makoto Shinkai, se interesó por Radwimps para que compusiera la banda sonora por cómo eran sus letras. Desafortunadamente, no sé japonés. Y las traducciones de internet no dan muy buena espina, sobre todo porque traducir poesía suele acabar en sangre. La sangre del cadáver del poema. Pero sí que he visto otras películas de Makoto Shinkai y sí sé cómo trabaja él con la música. Por ejemplo, en The Garden of Words, El jardín de las palabras, coge una pieza de J-pop de cámara de unos 7 minutos, que mezcla partes melódicas de cuerdas... ...con pop normal. Y usa esta pieza en el clímax de la peli. Construye el clímax alrededor de esta pieza. Imagino que pudo ser al revés el proceso creativo. Y puede ser que hicieran la música a partir de cómo se había construido el ritmo de la escena. Pero da igual, porque el point es que la canción funciona por sí sola. Que si alguien la hubiera hecho sin la intención de ponerla debajo de una película, la habría hecho igual. Y los distintos puntos de tensión que te va pidiendo en sí misma la canción, son los que respeta a Makoto Shinkai para hacer toda la escena. Y esto que ya intentó y consiguió con muy buen efecto en El jardín de las palabras, es lo mismo que utiliza en Your Name. La tercera canción dura 9 minutos, es pop de cámara japonés, con sus subidas y bajadas naturales. Y cuando en mitad de la peli empieza a sonar casi de la nada, sin que te lo esperes, ya te anuncia que el clímax va a llegar, que va a venir. Es muy curioso el efecto, porque es como cuando estás en una montaña rusa, y está empezando a subir hacia arriba lentamente, y tú ya sabes que es inevitable. Pero todavía te queda mucho para llegar a la cima y mucho más para hacer la gran bajada y echar el hígado por la boca. Es una canción que se anuncia a sí misma, porque sabes que con ella viene todo el payoff, toda la recompensa emocional de todo el metraje que has visto hasta ahora. Y es por todos esos detalles que os he contado hasta ahora. Por lo que la elijo, como el puesto 1 del top 10. Y sí, sí, cada aspecto concreto, hay otra banda sonora del propio top 10 que la supera en él, que lo hace mejor. Pero ninguna mantiene este nivel de excelencia en todos los dominios. Y es que esta es absolutamente excelente. Los que no habéis visto Your Name deberíais, y los que ya la habéis visto deberíais verla con esta información. Porque le da otra dimensión a la película, y a algunas escenas en concreto. Muchos me habéis escrito diciéndome que antes no os fijabais mucho en la música que escuchabais en el mp3, o la que sonaba de fondo en las películas, y que ahora os habéis dado cuenta de que sí que os apetece prestarle atención, y de que sí que es importante. Así que os invito a todos los que estáis viendo este vídeo a que compartáis toda esta serie de anime con gente que creéis que puede acabar contando una historia parecida. Fans de anime que nunca se han planteado esta perspectiva de lo fundamental que es la música. De que puede estar perfectamente a la par con la imagen. Por facilitar el acceso, en mi web voy a publicar un artículo en el que estén todos los vídeos con todos los links, y todo ahí en un paquete. Pero de todas formas, todos los vídeos tienen como comentario pineado links a todos los demás. Y dicho esto, ha sido un placer hacer estos 10 días de anime. Ha sido bastante locura para mí, la verdad, me ha pillado el toro muchísimo, y me ha costado mucho mantener el ritmo. Pero lo he conseguido, y ahora voy a descansar un poco, porque ha sido un poco locura. Muchas gracias a todos por haberme prestado vuestra atención. Muchas gracias a los patreons porque me permiten hacer esto. Y nos vemos en el próximo vídeo, que va a ser un tutorial de armonía, tema elegido por el Consejo de Sabios. Así que lo dicho, arigato, y hasta pronto.